Ayer te vi y tu no te diste cuenta que creiste que me ibas a engañar, que me ibas a engañar toda la vida Sorpresa Voy a comenzar, voy a comenzar otra vez y esta vez lejos, lejos de tus mentiras ¿Cómo es que me tragué tus palabras? Así es que yo no soy como tú Cantinero, la última por favor Ayer yo la he visto con otro, se besaban embriagados en un bar Su traición destrozó mi corazón, creí que por ella iba a morir Cerveza, ven calma mi tristeza, por culpa de este amor uno más sin corazón Cerveza, ven calma mi tristeza, por culpa de este amor uno más sin corazón De tus malas acciones, todo el mundo se enterará Recuérdalo Ay bien, yo la he visto con otro, se besaban embriagados en un bar Su traición destrozó mi corazón, creí que por ella iba a morir Cerveza, ven calma mi tristeza, por culpa de este amor uno más sin corazón Cerveza, ven calma mi tristeza, por culpa de este amor uno más sin corazón Cerveza, ven calma mi tristeza, por culpa de este amor uno más sin corazón Cerveza, ven calma mi tristeza, por culpa de este amor uno más sin corazón Arriba las palmas, arriba Ecuador Se va, se va